Música Hoy llegando compré estos compresores para los resortes porque hoy quiero instalar este paquete un juego AG-KIT son los delanteros para bajar la altura de mi viejo, bueno, no tan viejo Volkswagen en otro espacio entre la rueda y la salpicadera de adelante como atrás lo primero va a ser tener acceso a la parte superior del amortiguador para eso hay que quitar lo que es la goma de aquí y vamos a retirar esta tapa este dado bueno, esta punta es de es un dado de 12 puntas voy a usar uno del número 13 este está este entra de este lado y del otro lado lleva la tuerca del número 18 la tuerca es fuera para liberar lo que es la la masa la masa derecha del amortiguador he visto tutoriales bueno, vi un par de tutoriales uno en el que agarran a golpes bueno, le pegan a esta pieza con una pieza de madera para bajarlo y otro en unos tutoriales alemanes donde hacen este mismo procedimiento un Volkswagen Up y utilizan un dado especial que tiene esta forma a ver si ahorita lo retiren lo muestro de una forma como ovalada entonces cuando gira bueno, entra así el dado pero cuando lo gira hace que se expanda esta parte y liberé el amortiguador hice una herramienta con un tornillo este se puede ver ahí es un tornillo que mide 9 milímetros de diámetro entonces lo rebajé en la cara superior e inferior para que midiera este 7 milímetros que es la abertura entre esta pieza y esta pieza la abertura total de esta bueno, se comprime este resorte ya en este momento ya cambié lo que es el resorte para volverlo a montar en este momento lo único malo de estos es que es demasiado grande estos los tengo para los imobiliadores de mi viejo neón pero para estos para estos resortes que son tan chiquitos realmente se quedaron muy grandes y sobre como quitar la vialeta de dirección y la otra que conecta la barra estabilizadora creo que hay muchos videos quiero explicar el tema de este separador es un tornillo que originalmente mide 9 milímetros de diámetro lo reduje a 7 que es el espacio que hay aquí entonces lo que hace es que este puede entrar con su con su diámetro rebajado entonces gira un cuarto de vuelta se abre la mordaza y de esa forma se puede sacar el amortiguador sin golpeteos solamente como digamos que lo expande abre y ya la amortiguadora sale sola entonces aquí ya está colocado el tornillo bueno nuestra herramienta separadora lo que hacemos es poner la traca si está ahorita a las 6 hay que llevarlo a las 3 ahí está ahora se ve entonces como se ve le falta un poquito más pero como se ve aquí en la parte inferior ya abrió la ya abrió la masa y el amortiguador ya está liberado esta suerte aquí ya está liberado bueno ya está con el nada más con el simple hecho de mover la la masa de adelante para atrás ya está liberado únicamente se retira un tornillo con dos dos dados del 16 y con eso se puede bajar el puente y poder liberar ahorita el resorte finalmente este es el resultado está perfecto para los topes de la ciudad de México pero al menos ya se le quitó la parte de aquí de entre la llanta y la salpicadera de adelante y de atrás bueno de adelante y de atrás que de atrás no me gustaba porque era demasiado el espacio eran como 10 centímetros ahorita bajó a 5 pero en general ya me gustó como quedó no lo quiero bajar más me parece que esta es la altura de que tiene el up en europa nada más que el que se fabrica en brasil para el mercosur le llaman para el mercado sur ehm lo hicieron tanto un poco más largo hacia atrás como un poco más alto para las características de nuestras carreteras pero en general este es el resultado que quería a la de que en general se nos ha dado a la 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 la